Good morning everybody. Today we're going to learn about the preposition of movement. Vamos a ver sobre las preposiciones de movimiento. Here we have a dialogue. Tenemos aquí un diálogo. Between Renato y Matías. ¿Pueden ver ustedes la pantalla, chicos? Un momentito, chicos. A ver, a ver. Tengo una dificultad técnica. Tengo. No me permite. Veo que se están uniendo, pero no me permite aceptar. A ver, chicos. Voy a un moment, please. Acá hay un problema con el Zoom. A ver, un momentito, chicos. Oh, my goodness. A ver, no sé qué ha pasado. A ver, un ratito, chicos. A ver si están un mundo aquí, mi amigo George. A ver, Brackney. Ok. Va a ser mi amiga Brackney. Ok. I need another person. Necesito a alguien más. Paola. Paola. A ver. No, la semana pasada le dio Paola. Esta vez le voy a dar la oportunidad a Luana. Ok. Esta vez le voy a dar la oportunidad a Luana. ¿Sí, chicos? A ver. Para que sea justo para todos. A ver. Vamos a ver. A ver. Luana en Brackney. Ok. Matías es Brackney. Luana es Renata. O sea, ¿cómo sería en femenino? Renata y Matías no hay en femenino. Matías. 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 Matilda, profe. Matilda. Matilda. Ok, ya. Compañere, compañere. No. No existe ese compañere, chicos. Se respetan las opciones, ¿no? De identidad, pero no existe eso, ¿sí? No se puede tampoco alterar un lenguaje. Eso no existe, chicos. Sí, sí, se pueden respetar. Sí, siempre el respeto es bueno. Respetar a otro tipo de elecciones sexuales, ¿no? Como en el caso de compañere. Pero eso no existe, ¿no? Vayan a utilizar el compañere, les, niñas. Eso no existe, chicos. No alteremos tampoco el lenguaje. Un lenguaje que está bonito. Se respeta, sí, pero sin alterar, ¿no? Es mi opinión. Sobre ese tema del compañere. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No, es que simplemente es compañera o compañero. Nada más. Si otra persona desea que no le gusta su sexualidad, bueno, sigue con el opuesto, ¿no? A ver, vamos a empezar. A mí dice George que no le deja entrar a la reunión. No, sí, estoy que le acepto a George, pero más bien no se conecta. Creo que su internet, explícale, la mí se está aceptando, pero tu internet parece que está fallando, dile así. Porque sí, le he aceptado y sale acá uniendo, 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 pero no se llega a conectar. Sí, dile así. Hello, Matías. Acabe, Matías ya ingresó, ve. Acabo de ingresar. Mira, Matías se conectó después que George, pero Matías ya ingresó. Su internet de George te dice. Hello, Matías. A ver, vamos a dar inicio entonces, chicos. Dice, Matías y Renato, return to school. Read the conversation. What's happening? Dice que Matías, o bueno, Matilda y Renata regresaron al colegio. Lee la conversación. ¿Qué está pasando? A ver, aquí. A ver, vamos a, dijimos que Bratmi es Matilda y Luana será Renata. ¿Ok? Let's start. Empezamos, chicas. What's up, Renato? Renata. Hey, I'm pretty cold, I'm ready. I'm great. How was your spring break? It was real. It went to New York. Wow. What did you do there? I went to sleep in Bratmi. I was alone. The wall, Bratmi, everything was so beautiful and I took a lot of photos. That's a sleeping. Did you walk past the Empiristic building? Yes, I have a photo in my camera. Nice. I want to see it later. And what about you? What did you do? Well, I went to my grandmother's, who's in Tengnesi. Oh, did you visit sometimes also? Yeah, I visit the Great Smoky Mountains. I walk up the mountain to see everything. It was a nice experience. Wow, that's so fun. I'm glad we both have a great time. I know. Hey, I have to go to math classes. See you in work time. You're right. See you. Very good. Class for your partners. Very good girls. A las chicas, excelente. A ver, what did you understand about this conversation? Nothing. Nothing. Paola. Matías le pregunta cómo le fue en sus vacaciones. Vacaciones, yes. Me dijo que visitó Nueva York. Ok. Muy famosos. Vacation, ¿no? They are talking about their vacation, ¿no? Están hablando sobre sus vacaciones, ¿no? Spring Break, ¿no? Aquí tenemos, son las vacaciones de, es como nuestras vacaciones por 28 de julio que nos dan. Y lo mismo es en Estados Unidos, ¿no? Cuando llega a la estación de la primavera, igual le llegan, les dan dos semanitas de descanso, ¿no? Es como aquí, lo vuelvo a repetir. Pero aquí no nos dan semanas de descanso por primavera, profesora. No, pero, no. A nosotros nos dan por 28 de julio, ¿no? Entonces, sus vacaciones de ellos también así les dan. A ver, primavera, sí, claro. Primavera, justamente, en Estados Unidos su día de independencia es el 4 de julio. Si no me equivoco. 4 de julio. Claro, y ellos están justamente en primavera. Entonces, esas son sus vacaciones que se les da a ellos, ¿no? Por, por fiestas patrias. Es lo mismo aquí en el Perú. También nos dan nuestras vacaciones de fiestas patrias. O sea, Spring Break es eso, ¿no? Un pequeño tiempo por, por una festividad especial, ¿no? Como en el caso de fiestas patrias. Muy bien. A ver, dice aquí. ¿Qué tal, Renato? O WhatsApp. WhatsApp es como decir, ¿cómo estás? ¿No? Pero de una forma informal. ¿Qué tal? No exactamente qué pasa, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? Pero de una manera informal, ¿no? Yo no le puedo decir, por ejemplo, a mí, Cecilia, que es la directora, yo no le puedo decir WhatsApp, ¿no? Jamás. No sería una falta de respeto porque eso es con personas de tu edad, ¿no? Que tienen demasiada confianza. Con tus amigos de tu misma edad. Mis. WhatsApp, ¿no? WhatsApp, ¿no? Claro. Por ejemplo, entre ustedes se pueden decir WhatsApp. A mí, Cecilia. Entre ustedes que son de la misma edad se pueden decir WhatsApp, ¿no? Pero a una persona mayor jamás, chicos. Eso sí sería irrespetuoso, ¿ok? A ver. Dice, ¿no? ¿Qué tal, Renato? O Renata, en este caso. Dice, hey, le dice, ¿no? Estoy muy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Estoy genial. Dice, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Estuvo fantástico. Awesome. Es fantástico. Increíble, ¿no? Dice, me fui a Nueva York. Wow, le dice, ¿y qué hiciste ahí? Y él le responde, ¿no? Fui al famoso puente de Brooklyn. Caminé, ¿no? En todo el puente. Todo fue hermoso y tomé muchas fotos. That's exciting. Qué emocionante, le dice, ¿no? Did you walk past the Empire State Building? ¿No? Pasaste por el edificio del Empire State. Sí, le dice, tengo una foto en mi cámara. Lindo, genial, ¿no? Nice también. Es una expresión como así, lindo, genial, bacán, chévere, ¿no? Dice, I want to see it later, ¿no? Quiero verlo después, le dice. ¿Y qué es de ti? ¿Qué hiciste? Bueno, le dice Matilda, le dice, bueno, fui a la casa de mi abuela en Tennessee. Fue en Tennessee. Dice, oh, ¿visitaste algún lugar ahí? Sí, dice, visité las gran montañas del Great Smoky, ¿no? Son las montañas enormes que hay en Estados Unidos. Dice, escalé, caminé, subí a la montaña y vi todo, dice todo, o sea, todo el paisaje, ¿no? Fue una lindísima experiencia. Wow, le dice Renata. Suena divertido. Estoy contento que ambos hayamos pasado un tiempo genial. No sé, le dice Matilda. Ey, le dice, no tengo que ir a mis clases de matemáticas. Nos vemos en el break, en el recreo. Ok, le dice, nos vemos, le dice, ¿no? Entonces, ahí está hablando acerca de sus vacaciones, ¿verdad? Dice, answer the following questions. Responde las siguientes preguntas. Dice, where did Renato go in his spring break? Renato, where did he go? New York. New York. Baby girl, New York. Entonces, vamos a colocar aquí de respuesta, he went. Seguimos utilizando el pasado simple. He went to New York. He went to New York. Él fue a Nueva York. Next. What did he do there? What did he do there? Visito lugares. Yeah, no. He visit, no, he visit a... The Femme Brooklyn Bridge, ¿no? El famoso, este, Puente de Brooklyn. Oh, my God. Ah. Entonces, escribimos, he went, he went, he went to the Femmeus, aquí está. He went to the Femmeus Brooklyn Bridge, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí de respuesta. He went, he went to the Femmeus Brooklyn Bridge. Ya está. Él fue el famoso Puente de Brooklyn. Very good. Next. Where did Matías o Matilda go in his spring break? Ahora, en el caso de Matías. La casa de su abuela. Yay. La casa de su abuela. En Tennessee. En Tennessee. He went... Vamos a ponerlo nuevamente. He went to Tennessee, ¿ok? He went to Tennessee, ¿no? Que ahí justamente vive su abuelita. What did he do there? What did he do there? A ver, en el caso... Fue a su abuelita. Yeah, ¿no? Fue a la casa de su abuelita. Sí. No, mira. La casa de papeles. Entonces, vamos a poner... He went to his grandmother's house. Ahora, dice aquí. Which preposition of movement did you find? Esta pregunta la vamos a resolver al final, ¿ok? Ok. Ok. Did you finish? ¿Terminaron? Yes. Yes. Yes? Perfect. Perfect. Oh, me faltó algo aquí. Lamentan en la post... Para que sea posesiva, apóstrofe S. Grand Mother's House. Ahora sí. La casa de su abuelita. Ahora sí. Ya está, chicos. Al final hacemos la última pregunta. Dice... Preposition of movement. Las preposiciones de movimiento. Dice... We use this kind of preposition when we want to indicate a movement from one point to another. ¿Ok? Utilizamos este tipo de preposiciones cuando queremos indicar el movimiento de un punto hacia otro punto. ¿Ok? Por eso se le llaman justamente preposiciones de movimiento. ¿Sí? We have the next. Tenemos los siguientes. Across. Dice... This expresses that movement from one side to another side. Dice que expresa el movimiento de un lado hacia otro lado. For example... Alan walked across the river. ¿No? Este... Alan cruzó el río. Cruzó el río. ¿No? Pudo haberlo hecho en un bote, en una lancha, en un barco. ¿No? Solamente sabemos que cruzó el río. O sea, fue de un lado hacia el otro lado. ¿Verdad? Along. Dice... Expreses the movement of walking straight in a line. Expreso el movimiento. ¿Sí? Un movimiento recto en línea. Movimiento recto. Por ejemplo... Jaime drove along the road. ¿No? Jaime condució... ¿No? En el camino. ¿No? Pero fue... Me da a entender que fue derecho. De frente. No volteó a ningún lado. ¿Sí? Me da a entender. Through... Vamos a ver... Ok. Ok, Shirley. Don't worry. No te preocupes. Pero ahí yo coloco que es por Zoom. Así que hay que chequearlo. ¿Sí? A ver. Throat. Dice... Expreso el movimiento of walking between closed areas or sides. Dice que expresa el movimiento entre un área cerrada. ¿Sí? O también cuando hay muchos lados a los costados. Por ejemplo... Sarah ran through the park. Sarah corrió... Sarah corrió... ¿No? A través del parque. El parque es un área cerrada. ¿Cierto? Entonces, en este caso voy a utilizar... Throat. Oh my God. Casi botonizas. A ver. Next. Past. Dice... It's a movement of passing a side in a minute time. ¿No? Cuando caminas al lado de un lugar. Por ejemplo, ¿no? Kevin walked past a bridge. ¿No? Kevin caminó al lado del puente. No es que lo cruzó. Simplemente imaginen que este es el puente y Kevin pasó por el costado. ¿No? Up and down. Express. Increase and decrease. Up. Down. Aumentar. Disminuir. O subir. Y bajar. ¿Verdad? For example... She... She woke up the mountain. She woke down the mountain. Ella subió a la montaña. Ella bajó de la montaña. Uber and below. En el caso de Uber y below, chicos, dice... Express the past above something to past below something. A ver. En el caso de Uber es cuando es algo sobre encima de otra cosa. For example... David flew over the flower. La abeja voló sobre la flor. ¿No? Imaginen que esta manita es una flor y mi otra manita es una abejita. ¿No? Está volando sobre la flor. Pero no se está apoyando. Simplemente está pasando sobre esa flor. Y below es debajo. Igual. Sin rozar. David flew below the table. La abeja voló debajo de la mesa. Into and out of. Igual. En el caso de into y out of. Dice... Expresses to enter and space to exit and space. Expresa cuando algo ingresa a un espacio o sale de ese espacio. For example... The cat went into the box. The cat jumped out of the box. El gato entró a la caja. El gato saltó fuera de la caja. De la caja. ¿Ok? Entonces esas preposiciones como tal como pueden ver indican el movimiento. ¿Sí? Do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No question. No question. Ok. Perfect. A ver. Vamos a hacer esta actividad. Dice... A ver. Vamos a ver. Dice... Read the sentence. Discover your partner about the use of each preposition. No. Dice... Lee los ejemplos. Las oraciones. Y habla con tu compañero sobre el uso de cada preposición. Vemos aquí a dos chicos enamorados. A ver. Están ahí en un parque caminando de la manito. Y dice... Uh... A ver. Ahí los chicos. Las chicas enamoradas. Ahí dicen... We will throw that perk. We will throw that perk. Is correct the sentence? A ver. Analyze the sentence. Analiza la oración. Observe la imagen. Y dígame si la oración está bien hecha. O sea, la preposición throw es correctamente utilizada en esa oración. Profe, si solo tuviéramos la gramática, podríamos hacerlo. ¿Cómo? Si tuvieras enamorada. ¿Cómo? No. Si tuviera la gramática. Es decir, si... Gramática. Si tuviéramos la gramática para poder resolverlo. Salomón. Salomón. Dice... Dice... A ver. Dice... Nosotros caminamos a través del parque. Is correct the sentence? No. No. Not. No. Why not? Porque a través del parque están sobre... A través. No dice sobre el parque. En el parque. Diría por el parque. Por el parque. Pero están dentro del parque. Oh. David, ya me confundí. Es correcto, chicos. Porque dijimos que throw se utiliza cuando el área... Es un área cerrada. Y justo le puse el ejemplo de un parque. En el parque. En el parque. Sí. Están dentro del parque. Y el parque es un área cerrada. Entonces, sí está bien utilizado la preposición throw. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice... I walk across the street. Acroces, cruzando. Yes. Y estará cruzando. Sí, está cruzando. Está cruzando la cuadra. La línea, ¿verdad? La línea es blanca, ¿no? Yes. Está cruzando. Está pasando de un lado hacia el otro lado. Yes. Both sentences are correct. Ambas oraciones están bien utilizadas. Perfecto. Dice... Let it be. Look at the picture. Tell me, tell me. ¿Qué era? Acroces. Acroces, cruzar. Sería... Ella cruza la calle, ¿no? Walk across sería cruzar. Ella cruza la calle. A ver. Next. Siguiente. Dice... Look at the picture which preposition of movement are being used. ¿Qué preposiciones de movimiento debemos utilizar? A ver, en este dibujo tenemos aquí... Parece que está como en un parque de diversión. ¿Verdad? Están haciendo diferentes actividades. They are making different activities. Por ejemplo, vamos a ver aquí al jovencito que está diciendo... The ladder. La escalera. Veamos al chico de the ladder. De la escalera. For you. What is the correct preposition? Up. 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 No, up. Up porque está subiendo la escalera. Up. Correct. Up. Up. A ver, the pool. A ver, el chico de the pool. No, no, no. ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿Y? Pool es este... Piscina. Piscina. No, no. No, no es piscina. La pool es, a ver... Cuerda. La cuerda floja. El chico de la cuerda floja. A ver. For you. What is the correct preposition in this case? ¿Por qué nadie lo ayuda? ¿Inside? No, este... A ver. No, inside. Inside. Si se trata. Él está caminando en línea recta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la preposición correcta? Along. 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 Correct. Along. Along is a correct preposition of movement. Ah, yo pensé que era el de la piscina. Ah, pool y... Son iguales la pronunciación. A ver. Dice the slide. El de la resbaladilla. What is the correct preposition? Down. 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 Correct. Porque está bajando. Down. Correct. Ahora sí. The pool. La piscina. Int. Int. Or into. In vez de... Into. Into, ¿no? Porque vemos que está... Pobrecito. Está que se ahoga, parece. Pobrecito. Y nadie lo salva. A ver. No, miro la... A ver. The next. El siguiente niño. A ver, que está dentro. También está dentro de la piscina, pero vemos que... Que le está cruzando la piscina. Ah, across. 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 Pero tengo una pregunta. Tell me, tell me. En el de arriba de la cuerda, está cruzando, ¿verdad? Está cruzando, pero está cruzando en línea... Recta. Recta. Como es línea recta... Porque también... Yo pensé que podía ser across. Ah, claro. Podría ser across, pero como vemos que está yendo en línea recta, el que es específicamente para línea recta es along. ¿Ok? Ok. A ver, vemos a otro niñito de la piscina, pero ya salió. Clarice, correcto. Out. Out of. Out of. No, out of. Yes. Ya salió de la piscina. Out of. Correcto. Un poquito de volumen. A ver, ahora dice... The tunnel. In. ¿Está entrando? ¿Está dentro? Está dentro. No, pero vemos que aquí están sus piecitos. O sea, están entrando y están saliendo. Y the tunnel is a closed area. Y creo que ese personaje es demasiado grande. Sí, profe, sí, sí. Cortaron las piezas. No, ya lo usamos, ¿no? ¿Ves? A ver, hay uno que dijimos que era para áreas cerradas. ¿Quinto? Throat. 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 Yes. Hacia, ¿no? Towards the finish. Hacia el final, ¿no? Ahora vemos aquí... Ahí vemos ahí the wall. La pared. A ver. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo ahí el chico? Juega chica. A ver, él vemos que está... Está que trepa, ¿no? Está trepando el... Trepando. El muro, ¿no? Trepa. Puede ser up. Up. Claro, puede ser up the wall. O puede ser también uber, ¿no? Sobre la pared también podría ser, ¿verdad? Uber. 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 Yeah. Y por último tenemos otra preposición que es round. Round es, ¿no? Este... Ir, pero en... No solo. Ah, round. En curvado. En curvado, ¿no? De manera encurvada. Correct. Muy bien, chicos. Ahí cuando me envíen, bien pintadito, bien bonito. Bien presentable. A ver. Dice, what did Ann do? ¿Qué hace Ann? ¿Qué hizo Annie? Choose the best option for each sentence. Number the picture. Escoge la mejor opción para cada oración. Enumera los dibujos. Aquí tenemos unos dibujitos. Y tenemos que enumerarlos según las oraciones. Number one. Por ejemplo, number one ya está hecho. Dice, Sam walked down the hill, ¿no? Este, Sam bajó del cerro, ¿no? Ahí vemos que están descendiendo y ya está enumerado también con number one. Number one. Number two. Número dos. Pam Jam the swimming pool. ¿Pinta? No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Sam. ¿Pan? 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 A ver, aquí vemos que es dos, ¿verdad? Ya sabemos que es el dos porque... Into. Ok, Into. Into podemos utilizarlo dos veces. Así que sería Into, ¿verdad? Into. Vamos a colocar entonces aquí Sam, Jam, Into, da swimming, ¿no? Into podemos utilizarlo dos veces. Perfecto. Number three. George drove the road. Drove para manejar. Ajá, manejó. Conducir. Conducir a... Conducir a manejar. Entonces, sí, se... Across. Across. Aquí vemos aquí... Along. 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 Línea recta, ¿no? Along. Very good. Muy bien, chicos. Along. Along es ir en línea recta. Línea recta. Yeah. A ver. Brian ran the beach and the sea. Ya sabemos que... Si dice beach, playa, ya sabemos que la number four es este, ¿no? El niñito de la playa. Ah, es grande. Cross, perfecto. Dios mío, el de un... Están poniendo en franco para... Into the beach. Into. A ver, Into the beach, de la playa, pero está dentro del mar. Aquí sería into. No está dentro del mar, ¿no? Y el otro, ¿cuál sería? Ahora sí ya no puedo utilizar into. ¿Cuál sería? Across, out of, or over. Across. Over. Across. Across. Across, across. Ok, vamos a colocar aquí, across. ¿No? Está cruzando la playa. La playa. Ok. A ver. Five. The thief jumped the window. Over, over. Over, ¿no? Aquí sería la number five y aquí sería over. The last, el último, six. Catherine got the house. Out, out. Out, out. Salió de la casa, ¿no? Ella estaba, estaba incómoda. Más de cómo decir triste y incómodo, ¿no? Ahí vemos que está ahí saliendo. Baby, muy bien, chicos. That's all. Lo logramos terminar. Uh, perfecto. Estuvo easy, ¿verdad? Estuvo super easy. La segunda vez, profe, que terminamos algo con usted. Pero completo. Completa, ¿no? La segunda vez en toda una historia. La última pregunta de la vez, ¿falda? ¿Cómo? La de answer the following questions. Ah, yeah. Thank you, thank you. A ver, chicos. Thank you, thank you so much. A ver, entonces va a quedar como tareita solamente la última pregunta. A ver, escuchen, ya vamos a culminar. Van a escribir aquí todas las preposiciones que ustedes encuentren en el diálogo. Las van a subrayar y las que encuentren lo van a escribir ahí en la última pregunta y eso va a quedar como tarea. Recuerden que también la clase deben copiarlo en su cuaderno. ¿Ok, chicos? That's all for today. Es como across, ¿no? Yeah, exactly. Todas las preposiciones de movimiento que encuentren en el diálogo, las subrayan y las escriben en la última pregunta. ¿Ok? That's all for today. And see you on Tuesday. Nos vemos el día martes, chicos. Miss, preguntita rápida. Goodbye, Miss. ¿Se repite? Ya, no hay problema. No hay problema. Igual las subrayas. ¿Ok? Ah, sí. Bye, bye. Lo escribo una vez. Claro, y la escribo solamente una vez. Bye, Miss. Miss, tome agüita. Yeah, thank you. Bye, bye.